Pero ahora tenemos una llamada telefónica que nos está entrando, Carolina de la Novena Región. Hola Carolina. Hola, ¿cómo estás? Bien mi niña, ¿y usted cómo está? Mira, estaba más o menos la verdad. ¿Qué le pasó Carolina? ¿Qué le inquieta? Mira, últimamente la verdad es que no he tenido muy buena racha. ¿Por qué, mi niña? Porque la verdad es que he tenido dos accidentes seguidos, automovilísticos. Mala racha. Mira, justo lo que estaba hablando tú, Cita, recién de cuidarse de los automóviles, de la conducción medio irritable. Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasó? Carolina, yo estoy dando una miradita acá general sobre ti. Veo que estás como en un momento en el cual te veo triste, te veo melancólica. Te veo que te sientes de alguna manera como que estás atada de manos. ¿Se te fue la ilusión por algo? Ah, ¿qué le pachó en el amor? Problemas ahí matrimoniales. Ya. A ver, mi niña, de pronto la persona que a ti te interesa puede que más que enamorada de ti sienta que tú eres compañera. ¿Eso te afecta? Mira, a estas alturas no sé, pero creo que cuando uno ve de niños más importantes son los niños, pasan al primer plano. Es que lo que yo estoy observando acá es que si fuera un no sé, como me dices tú, no estarías como estás. Lo que yo veo es que el amor, de alguna manera, digamos, amor de pareja quedó hacia atrás. Y lo que están ustedes manteniendo es una relación, justamente, ¿cuántos niños? ¿Dos? Tres. ¿Tres? Sí. Dos hombres y una niñita. Ya, ok. Lo que yo veo es que ustedes están manteniendo una relación de pareja, o sea, como de amistad. Sí. Como de eso. Y eso es lo que a ti te tiene mal. Sí. Aunque me digas lo que me digas, yo veo que eso es lo que te tiene mal porque de alguna manera a ti te gustaría que volvieran atrás. Sí, obviamente. Pero, ¿has pensado tú que él te puede decir de separarse? No, fíjate, dije al contrario. Yo había tomado la decisión y él no quiere. Ah, pero aquí hay una propuesta de separación. Eh, sí. Sí, es que aquí está marcada la propuesta de separación. ¿Tú dices que él no? No, no quiso. Ya, ok. ¿Se lo propusiste tú? Sí. A ver, amigas, en las casas, tengan mucho cuidado con las cosas que ustedes proponen, sobre todo chiquillas. Pero no me damos la decisión de una separación definitiva, sino que le dije, oh, proyecto, considero que no estás bien, no estamos bien, a los niños no les hace bien esto, eres un padre ausente, porque de repente no sacas nada de tener buena situación económica, que no te falte nada, qué sé yo, pero eso no es todo. Y de repente como que los hombres no entienden eso. Ellos juran que con aportar las lucas, ah, ya, los niños están en buenos colegios, y, oye, ¿de qué me reclamas a mí? Sí, pues, Carolina Linda, pero es que hay una cosa que tú tienes que entender. Yo, este no es un comentario machista, es un comentario de observación. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. En la medida que las mujeres sigan esperando que los hombres piensen y actúen como mujeres, están equivocadas. O sea, ese es uno de los motivos por los cuales se quiebran matrimonios o relaciones, simple y sencillamente porque las mujeres están esperando de los hombres una cosa que ellos no son. Y eso no quiere decir que sean malos. Lo que pasa es que los hombres son prácticos, son, no sé, son como son, pues. O sea, son, ya, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que no está faltando? ¿De qué te quejas? O sea, y ahí empieza el conflicto de ellos porque nosotras estamos en Venus y ellos están en Marte, ¿me entienden? Ellos son excesivamente prácticos. No les pidamos a ellos ser algo que no son, por favor. O sea, tratemos de alguna manera de ser tolerantes, mujeres, por favor, y de aceptar a los hombres como son. No hablo de, cuidado, infidelidades, deslealtades, no hablo de faltas de respeto, de abuso psicológico, maltrato físico, de eso no. Estoy hablando de características masculinas. Aprendan, lean. Internet es una maravilla. Entren y busquen cuál es la personalidad del hombre para que comprendan, para que entiendan que entre los 38 y los 42 tienen una bomba de tiempo con un hombre. O sea, no se les ocurra venir a presionarlos, ni tampoco a tratar de que cambien lo que son, porque eso es absurdo. Esto, me tomo un minuto más para que me entiendan en las casas, que muchas veces hay matrimonios que son buenas relaciones, que están bien, pero la mujer no, no quiere que sea otro sujeto, quiere que sea el Ken, ese muñeco tipo Barbie, y no, 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 no es así. Acepten a la persona como es. Ahora, si las lastima, chao. Pero si es una buena persona, traten de comprender cuál es su naturaleza y aceptarlo. Gran consejo para Carolina, entonces, y para muchas mujeres que nos están viendo el día de hoy, y hay muchas mujeres y personas que necesitan el consejo de cita. Silvia Talcahuano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Citas toda tuya. Aprovecha, entonces, esta instancia que cita es toda tuya. ¿Cuál es la pregunta para cita? Tengo una niñita con síndrome de Down, y quiero saber toda la salud de ella. Por tu hija de síndrome de Down. ¿Cuántos años tiene? Tiene 25 años. 25. ¿25? Silvia, ¿quieres saber sobre su hija? 25. ¿Cómo se llama la niña, Silvia? Karen. Karen. Quiero saber sobre Karen, la hija de Silvia. ¿Qué es lo que pasa con esta revista? ¿Qué es lo que pasa con esta revista? Muy preocupada, Karen. Silvia, por Karen. Sí. ¿Está delicada? Sí, es algo. Ay, amiga. Yo soy muy grande, pero quiero... Quisiera en ver la carta. A ver, este... Hay cosas que a veces uno quisiera poder manejar y no puede. Sí. Hay cosas que hay que tratar de alguna manera de... Amiga, disfrútala. ¿Ya? Ya. Trata de estar con ella lo más que puedas. Sé feliz. Hazla feliz. Ella sabe que te quiere. Tú la quieres. Compartan lo más que puedan. ¿Qué? Eso. ¿Ya? Yo me la sacé... Le sacaba hasta que me las frías a ella. Pero... ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Qué te dicen los médicos, Silvia? No, le sacaba hasta que me las frías a ella. Fue todo por un rastrío. Y enseguida me dieron mal de una típica. Me dijeron que le quedaba poca habilidad que la aprovechara. Eso es lo que te... Silvita Linda, a ver, cuando yo leo a mis niñas, yo no puedo dejar de decir lo que veo, pero he aprendido a tratar de decirlo de la mejor manera. Lo que te estoy diciendo es que la disfrutes lo más que puedas. Sí. Tú eres una mujer que ha pasado por muchas cosas. No sé cómo te estás sujetando. ¿A qué? No lo sé. Pero siento mucha fuerza. Y no quisiera que en el momento que ella no esté, te quiebres y se pierda esa fuerza. Porque hay mucho que tú puedes dar. Y yo creo que con todo lo que has aprendido de ella, eres capaz de poder dar mucho más amor y reflejarte en otros. Siento que en tus manos, y además siento que tus manos son capaces de hacer muchas cosas. Trata de hacerla sentir a ella que el vínculo nunca se ha quebrado ni se va a quebrar. No, estoy, todo el día salimos con ella. Es poco, allá no quiere salir, no quiere subirse al auto, no quiere nada. Se levanta un poquito, sube, porque tengo que hacer los pisos. Pero toda la noche queja porque le duele su pulmoncito. Sí, lo sé. El líquido, los pulmoncitos. Sí, sí lo sé. Va a ser, me voy a hacer radiación, me sale mala, me sale la tiroides a mí y me sale, me sale, me sale, o sea, no estoy. Te pido un favor, escríbeme tú a mi mail, citatarot.com, ponme en el asunto, yo soy la mamá de Karen, hablamos por cámara, para que conversemos, porque quiero darte algunas cositas. Para que, quiero darte algunas cositas, algunos regalos, algunos rituales para que le ayudes a que de alguna manera su energía esté más estable, sienta menos dolor y tú sientas menos dolor también. Porque todo lo que ella siente, lo sientes tú. Repite el citatarot. Arroba hotmail.cl, escríbeme tú, ponme en el asunto que conversamos, ya al aire, y que eres la mamá de Karen y me voy a cortar.